Música Que ya no piensas de mi Que ya no ves en la mente Que tomas pasquillas rosas Y que has vuelto a mi vista Y sueñas por no soñar Entraría en tu luz Con una cariño chenquina Desnaciéndola Tan rata como el corazón Que la de tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti Que ya no recuerdo el momento Me dije por última vez Que el cielo se está abriendo Y se ha abierto a tus pies Y quiero que me casas conmigo No acepto Aguate otra parte Acuyorita aparte Y apará Aguate otra parte Aguate otra parte Acuyorita aparte Aguate otra parte Acuyorita aparte Música